Dentro de las actividades de la Semana Europea de la Movilidad en Ciudad Real, en la mañana de este viernes, la Vía Verde fue escenario de la Ruta Verde y Seguridad Vial que se desarrolló desde primera hora de la mañana con la asistencia de la concejal Raquel Torralbo. Los chicos del Colegio Carlos Egaña han hecho la ruta por la Vía Verde utilizando medios de transporte sostenible, en bicicleta o en patinete y además, por lo que me cuenta, están encantados porque con el tema de la pandemia hacían más de dos años que no salían de excursión, así que están disfrutando como locos. Y desde el Ayuntamiento de Ciudad Real siempre vamos a impulsar la concienciación sobre la utilización de medios de transporte bajos en contaminantes, sobre todo la movilidad activa y estas son el tipo de actuaciones que debemos hacer para desde el punto de vista educativo, concienciar a los más jóvenes, que son nuestro futuro, de cómo tienen que moverse dentro de la ciudad, porque se favorece a la limpieza de contaminantes y sobre todo a una mejora de vida en nuestra salud. Vamos avanzando, cada vez hay más número de ciclistas y más gente que está más concienciada y que utiliza el transporte público y se mueve a pie en esta ciudad, porque tenemos que ser conscientes de que somos unos privilegiados, tenemos una ciudad que es totalmente llana, con un montón de zonas sombreadas, con muchos árboles y que es un placer circular por ella. Y yo creo que nos estamos concienciando y que se nota la evolución de la población en cuanto a este uso de medios de transporte. A esta actividad acudió también representación de la Dirección General de Tráfico y es que la educación vial entre los más jóvenes es primordial, uniendo la seguridad y sostenibilidad. Nosotros desde la Jefatura de Ciudad Real apoyamos todas las actuaciones que en el marco de la Semana Europea de la Movilidad realiza el Ayuntamiento de Ciudad Real, porque sobre todo pensamos que es muy importante, como dice el tema de la campaña, que sea una movilidad sostenible, saludable, pero sobre todo que sea segura.